Buenos días, buenos días, chicas y chicos, bendiciones en este hermoso día, miércoles 13 de abril del año 2022. Le doy la bienvenida a este mi primer video en el cual estaremos viendo mi día a día, algunas recetas, algunas compras y también saldremos por ahí a andar, a mirar, a dar ojito como digo yo por las tiendas. Ahora me acabo de despertar, bueno hace un ratito ya me di un bañito, una manito de gato, solo me pinto las hejas por la mañana y me hice un tubi. Ahora voy a ponerle un cafecito a mi esposo y para mí un rico té. Vamos a ver, vamos a poner el cafecito, acompáñenme. Entonces, preparemos juntos este café. Señores, aunque yo no tomo café siempre, me encanta lo rico que se siente la casa con ese olorcito de café en la mañana. De verdad que es muy, muy agradable sentir la casa en la mañana con ese rico aroma a café. Quiero decirles, chicas, que en mi oficina siempre que llevan el café se siente tan delicioso. De verdad que sí. Aunque yo tomé té, prefiero más el té, me gusta el olor del café. Voy a ponerle un poquito de canela, porque a mi esposo le gusta con canela. Sin embargo, mi abuela, mi abuela toma café el día entero y a esa señora no hay quien le dé café con canela. Incluso no le gusta el café con azúcar crema, que es la que yo utilizo aquí. Pero qué pasa, que mi abuela, ella fuma, señores. Y ella, su cafecito se mantiene tomándolo el día entero. Y yo le digo que, por favor, que disminuya un poquito tanto el tomar café como el cigarro, porque eso hace que ella no le dé mucho deseo de comer. No, con eso de su café y su cigarro, no puede nadie. Nadie puede controlarla en cuanto a eso. Voy a poner mi tacita por aquí. Para ir preparando mi té, y así preparo las dos cosas al mismo tiempo. Tanto mi té, que por cierto, es de limón y jengibre. Como también el cafecito. Le puse agua caliente. Y aquí estoy escuchando el sonido que hace el café cuando está subiendo. Señora, pero qué calor está haciendo esta mañana. Wow. Tremendo calor. Wow, chica. La Semana Santa va pasando muy, muy rápido. Demasiado rápido, diría yo. Aquí está la tacita de mi esposo. Y miren, chica, yo utilizo azúcar crema, ya le había dicho. Es más saludable. Ya el café subió. Como ya mi té está preparado, ahora le voy a preparar su cafecito a él. Se lo llevo y luego voy a sentarme para tomármelo conversando con ustedes. A mi esposo le gusta el café bien dulce. Y aquí está mi rico y delicioso té. Que es lo que yo voy a preparar un tesecito de jengibre y limón. Vamos a buscar otra cuchara para mover mi té. Para que surte un poco el sabor. Bueno, chica, si van a tomar café o té, buen provecho. Nos vemos en un momento. Bueno, chica, ya como vieron hice el cafecito. Ya le llevé su café a mi esposo. Y yo vine para la sala para poder conversar con ustedes un poquito. Y aprovechar y tomarme mi tesecito de limón. Con jengibre, como le había contado. Y déjenme probar esto, espérense. Está delicioso. Chica, le quería contar que vamos a estar yendo en el día de hoy al Jumbo. No, no, no. No iré al Jumbo. Mejor iré al Bravo, que me queda un poquito más cerca. Iré al Bravo, pero solo iré a buscar dos o tres cosas. Son algunas cosas que me hacen falta para hacer la bichuela con dulce. La cual les cuento que quiero hacerla mañana jueves. ¿Saben por qué? Mañana jueves en la noche. Ya. De hecho, creo que se la voy a estar grabando. Pero pretendo hacerla mañana jueves. ¿Por qué? Porque el viernes 15 yo cumplo año. Entonces no me quiero pasar el día de mi cumpleaños metida en una cocina, ¿verdad? Caramba, sería como mucho. Simplemente quiero cocinar, hacer la comida normal, así. Del viernes, pero no fajarme a hacer una bichuela con dulce. Entonces, la estaré haciendo. Si todo sigue como lo tengo planeado. La haré el jueves, mañana jueves en la noche. Así, para el viernes ya está lista. Entonces, ¿qué le cuento? Me falta comprar lo que son las leches evaporadas. Porque aquí yo tengo habichuelas y algunas cosas. Pero estaré yendo a buscar por el bravo lo que es la leche evaporada, la leche de coco, las pasas. También las galletitas de leche que se le ponen a la bichuela para acompañarla o como decoración. Eso también estaré yendo a buscar al bravo. Y por supuesto que ustedes vendrán conmigo. Porque vamos a ir a pasar manos y a dar ojitos por ahí, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchas que les encantan los videos de compra. Y cada vez que yo vaya por ahí al supermercado o a cualquier tienda, me la estaré llevando a ustedes conmigo para que me acompañen. Para que también pasen manos y den ojo conmigo. Bueno, pues chicas, déjenme terminar de tomarme el té. Y para cambiarme, para ponerme otra ropa e irme a buscar esas cositas. Pues nos vemos un ratito. Comenzaré a grabarle ya cuando salga que vaya en el camino. Le grabaré para que vean algo diferente, ¿verdad? Pues ya saben. Nos vemos en un momento. Hola amigos, ¿cómo lo tratan de calorcito de la Semana Santa? Yo aquí, amigos, mirándome en la calle. Ya ustedes saben, Bricía y los cabellos, bien, gracias. De Greñá y Pico. Cuenten a ver y ustedes qué es lo que es, cómo han pasado su día. Amigos, está llegando mi cumpleaños. Y este año cae Viernes Santo. ¿Qué les parece? Mi cumpleaños cae Viernes Santo. Día 15 de abril. Y mire, y lo grande es que le digo yo a mi abuelita. Bueno, mi cumpleaños cae día 15 de abril y me salta ella. Pues nada, te la pasa cocinando, haciéndonos la bichuela con dulce. Queremos un pecadito con coco. Qué bárbara. Yo que pensé que me iba a librar de la cocina porque como es mi cumpleaños, lo lógico sería que me atiendan a mí, ¿verdad? Entonces, nada, me la voy a pasar en un spa. Es para la cocina que voy. Es a mover el caldero que voy. Es hacer la bichola que voy. Y ya ustedes saben, un spa. Es para la casa de mi madre llevarle su bichola que voy. Y ya sí. Ni siquiera una playita me voy a dar ahora este año. Aunque a mí no me gusta mucho salir Viernes Santo. De verdad que no. Prefiero pasármela tranquilita. ¿Cuántas son así? ¿Cuántas les gusta pasar el Viernes Santo tranquila en su casa? En familia. Yo le tengo como un poquito, no sé, como de miedo tener que salir lo Viernes Santo. Y ustedes van a hacer su bichuelita con dulce. Aunque quiero que sepan que en mi casa, yo no sé, ¿será que no se cansan de la bichuela con dulce? Porque en el mes de, en lo que va del mes de abril, yo he hecho bichuela con dulce ya dos veces. Y no se cansan, no se cansan, de verdad que no. Pero la semana pasada yo hice bichuela con dulce, el jueves santo en la noche, muchísima bichuela. Y ellos comieron y aún tienen en la nevera. Bye, bye. Mi vecino Leonel, saludándome. Pues, como les decía, no se cansan de la bichuela. Aún en la nevera queda un poquito de bichuela de la que yo hice la semana pasada. Y ellos aspiran a que le hagan ahora a bichuela y mucha. Mucha, mucha, mucha. Sí, porque la gente fue un ching. ¿Quién que está hablando ahí atrás que no se ve? ¿Quién que está diciendo que fue un ching? Señores, el irá y mi hija. Hola. Pero saca la cara para que te vean. Saluda, saluda bien. Y ahí llegó mi esposo. Mírenlo aquí. Saluda a las chicas. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola. Ay, chicas. Nada. Vamos a coger carretera ahora y le mostraré para dónde vamos. El tuyo un ojo, pero mira la cámara. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El tuyo un ojo, pero mira la cámara. Qué polémica esta, mis amigos. Ahora me quieren tuyir ellos a mí. Dije que yo no miro la, no miro dónde es. Que no miro la, la cámara dónde es. Ay, amigos, expúsenme, que ustedes saben que esto es comenzando. La cámara es ahí. Ay. Amigos, pero esta niña me quiere tuyir. Es que yo estoy comenzando. Ellos me lo perdonan porque ellos saben que este es mi primer vlog. ¿Verdad que sí? ¡Suscríbete al canal! El tuyo un ojo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ya salimos del Bravo. Vamos a comprar dos cosas y ahora ya vamos para la casa. Cuando llegue les estaremos mostrando que fue lo que compramos. Hola chicas y chicos. Bueno, ahorita les dije que iba a ir al Bravo a comprar dos cosas. Pero chicas, ustedes saben como somos nosotros las mujeres. Que decimos que vamos a comprar dos cosas y al final terminamos trayendo muchísimas. En realidad yo fui para traer unas leche y un azúcar que me hacían falta para lo de la bichola con dulce. Porque ustedes saben que el viernes, este viernes 15, que por cierto es mi cumpleaños, es viernes santo. Y la tradición aquí en República Dominicana es hacer la bichola con dulce y esas cosas. Entonces dije déjame ir para aprovechar que casi no hay mucha gente en los supermercados y traen lo que me hace falta. En fin, miren lo que estuve trayendo. Estuve trayendo dos paquetes de azúcar, un paquete de detergente en polvo, este frasco de semilla de sésamo que a mi me encanta, me gusta ponérsela a mi avena ya sea de desayuno o de cena. Y a veces también cuando me da ese poquito de ansiedad, me la como con pasa o a la granola, se la pongo incluso a la ensalada. Hablando de granola, estuve tomando este paquete de granola, el cual en el camino destapé para comer un poquito. Compré este chocolate porque recordé que aquí quedaba poco. Mi niña Liray me estuvo cogiendo este queso, estuve comprando pasas, canela, vainilla, esta salsa para pasta con hongo que a mi me gusta mucho, avena, esta galleta la estuvo tomando mi esposo, que estas son las que le gustan, y mi hija Liray me estuvo tomando estas que son las que son su preferida. Estuve tomando estas galletitas de leche para la habichuera con dulce. Compré cuatro leches evaporadas y en lata. Tres leches de coco, que me gusta esta de la marca La Famosa, Varga La Cuña. También estoy tomando leche evaporada así, en cartón de aguita. Estos macarrones con queso, los tomo mi hija que a mí me encanta. Compré esta pasta para la hazaña, yo uso siempre esta, de la marca Adria, y me gusta mucho esta, que es directo al horno. Compré esta huyama. Claro, esta huyama para estos guandules, que estuve cogiendo dos paquetes. Compré estas alchuelas negras, que a mi esposo le encanta el molito de esa habichuela. También estuvimos cogiendo esta lechuga, señores, esto nunca se queda. Puede haber de hecho en la nevera hay, pero como la consumimos mucho, a mí me fascina, y a mi niña también, estuve cogiendo otra, otra mata. Y mi esposo, que es loco con los aguacates, no puede ir a ninguna parte y ver un aguacate que de una vez compra. Miren qué aguacate más hermoso él estuvo cogiendo en el día de hoy, allá en el Bravo. Bueno, chicas, también estuvimos comprando la comida del perrito. La funda está por ahí, ya guardada, por eso no se la voy a mostrar. Y, ¿qué le cuento? Eso fue todo lo que compré en el día de hoy. Ah, aquí viene... Rocky no se queda por el video. Aquí viene Lira Amy para que le muestre la comida del perrito, y dice ella que Rocky no se queda sin su comida. Toma, amores. Gracias. Bueno, chicas y chicos, como les decía, eso fue lo que estuve comprando. Se lo muestro porque yo sé que a ustedes les gusta ver los videos de compra. Y les tengo otra noticia. En estos días estuve pidiendo por Shane algunos paquetes y ya me llegaron. Fueron tres blusas, y se lo voy a mostrar. Estoy en espera de otro paquete, pero para que me lleguen ya falta... Me llegan ya a finales de mes. Eso sí se lo voy a estar mostrando cuando llegue. Pero en el próximo corte, le voy a mostrar lo que estuve comprando en Shane. Chicas, nos vemos un poquito más tarde. Ya ustedes saben, eso fue la compra que hice hoy en El Bravo. Chicas y chicos, como les había prometido, que les iba a mostrar la bichuela con dulce en mi fogón moderno. Miren ahí, se les estoy mostrando. No les mostré el paso a paso, porque hoy he estado demasiado ajetreada, haciendo muchísimas cosas. Pero les dije que les iba a mostrar la bichuela con dulce, y aquí está. Miren qué ollita más pequeñita. Es que a mi familia casi no les gusta la bichuela con dulce. Ustedes ven, esa ollita coge como dos cubetas de bichuelas con dulce. Miren. Miren qué chulas se ven. ¿Cuáles son los que quieren, a bichuela con dulce? Déjenme saber ahí en los comentarios. ¿Cuáles son los que quieren? En mi fogón moderno, ya ustedes saben. Hagas. Ahí está, chica. Las reales a bichuelas con dulce. Se me botó un poquito, pero no pasa nada. Déjenme tomar el cucharón, para que vean qué cremosa está. Miren, chicas. Miren qué delicia. Miren qué chulería mi habichuela. ¿Qué les parece? Y ustedes tienen su fogón moderno. Hola, chicas. Paso por aquí para despedir el vlog, después de haberle mostrado lo que estaba haciendo hace un momento, las habichuelas para mi familia. Y dije, no, déjame despedir el vlog. Decirle adiós a las chicas y a los chicos. Bueno, chicas, después de hacer semejante cantidad de bichuelas, ustedes saben que tengo calor. Ahora voy a aprovechar la piscina de mi hija, que la tiene en el patio, para darme un rico chapuzón. Eso sí, me voy a despedir, pero no sin antes pedirle que por favor le den like al video, que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les esté avisando cada vez que yo suba un videito. Espero que sea de su agrado todo lo que le he grabado. Y llévenme despacio porque ustedes saben que soy nueva, que voy a estar cometiendo errores, pero sobre la marcha lo iremos corrigiendo. Ya ustedes saben, mis amores, que Dios me lo bendiga a todos. Y que mañana tengan un feliz Viernes Santo. Bye.